El regidor popular José María García Urbano mostró este miércoles su apoyo a la iniciativa puesta en marcha por la plataforma vecinal, que ha recabado las firmas de partidos políticos y sindicatos de la localidad, pero también de los alcaldes de Manilva y Casares, para instar a la Junta que haga realidad por fin el centro hospitalario de alta resolución pendiente desde 2007. Este apoyo, sin embargo, no se traducía en una rúbrica. El primer edil optaba por llevar la reivindicación en una moción a pleno, una postura que ha sido duramente criticada desde Izquierda Unida. García Urbano ha perdido un poco el norte y en su lucha partidista contra el PSOE, contra la Junta de Andalucía, está perjudicando a Estepona. Yo creo que la causa real de que la obra del Chare no se haya iniciado en Estepona se debe, yo creo, a dos motivos. En parte a García Urbano por su política de enfrentamiento, de confrontación partidista, que perjudica a Estepona, sin duda, y por otro lado en la política salvaje de recortes de Mariano Rajoy y del Gobierno del Partido Popular de la Nación, sobre todo en materia de sanidad pública y educación pública. Estas son las dos causas, yo creo que principales, que han hecho que el Chare de Estepona no se haya iniciado. Para Antonio Murcia, García Urbano no tiene interés alguno en defender la construcción del centro sanitario. El histórico líder de Izquierda Unida pide a García Urbano que defienda de una vez por todas a Estepona y apoye la lucha emprendida por la plataforma vecinal. Que defienda a Estepona de forma real, que apoye, apoye precisamente la reunión que se va a tener con la consejera, porque estoy convencido que con el apoyo de todo el mundo, de todos los colectivos, de los partidos, de la alcaldesa de Casares, de la alcaldesa de Manilva, todo a instancia de la plataforma vecinal de Estepona, pues todo ello va a hacer que la consejera cambie de criterio. Por tanto, que se una a lo positivo, no se una a lo negativo y a la confrontación, porque así no vamos a ningún lado.